Buenos días, continuamos con más de Acción 10 en la mañana y es un día bastante especial. Así es, tenemos una revista como todos los días, ¿verdad? Para ustedes, preparada para ustedes. Y qué mejor, ¿verdad? En nuestras festividades patrias. Vamos a estar conversando con nuestro especialista el día de hoy, los factores de riesgo para padecer diabetes. Imagínense ustedes, así es que estar muy atentos, si usted tiene familiar en la casa que ha padecido diabetes y usted está dudando de esto. Hay que saber qué tipo de exámenes debemos de hacernos y a qué edad. Y esté pendiente también porque más adelante, en instantes, se va a estar incorporando Reinaldo Lezama para nuestro segmento Energía para Todo el Día, para que nosotros nos activemos este 15 de septiembre. Y por supuesto, para aquellos que nos encanta comerlo, repito, me fascina en Cocina con Sabor Antojitos Nica con nuestro chef Héctor Acosta. Esté pendiente porque él siempre incluye elementos nuevos en esta cocina. Me encanta cuando se habla de cocina o de Libargas, pero más adelante también vamos a hacer un traslado en vivo y en directo con Saily Aguilar, quien se encontrará de un parque de Managua para la presentación de la compañía rítmica del Colegio Hispanoamericano. Esté pendiente porque hay que celebrar a lo grande este 15 de septiembre, día que se conmemora un año más de la independencia de Nicaragua y Centroamérica. Bueno, excelente. Nosotros vamos a continuación a darle traslado también a una entrevista muy importante de Saily Aguilar. Estuvo conversando con un historiador. Hay tanto que saber del acta, de la firma del acta de independencia, hay tanto que saber de nuestra historia en Nicaragua. O recordarlo también, ¿verdad? Porque no me digan ahí en casita que algunos elementos relacionados a esta historia lo hemos olvidado quizá un poco, ¿verdad? Eso te quería comentar porque hay nuevas generaciones que a veces no tienen conocimiento de qué es lo que se firmó, en qué año y por supuesto, qué representa para Nicaragua y para Centroamérica. Así que Saily Aguilar nos presenta la siguiente nota. La historia de Nicaragua Nicaragua formaba parte de la Española Capitanía General de Guatemala, que comprendía los territorios desde Costa Rica hasta la actual ciudad de Chiapas, México. Se celebra la Declaración de Independencia de Centroamérica. De Centroamérica porque Nicaragua en 1821 pertenecía a lo que en algún momento fue el Reino de Guatemala como provincia. Y luego sería la Audiencia de Guatemala lo que fuera, ¿no? Entonces, para 1821 todavía esa, digamos, corporación administrativa todavía subsiste. Y por eso se habla de la proclamación de la independencia el 15 de septiembre de 1821 de todo Centroamérica. A Nicaragua le tocaba su parte en ese sentido, ¿no? Y lo otro es que, bueno, la idea era reclamar, por un lado, el derecho de los provincianos anteriores, es decir, en este caso de nicaragüenses y de centroamericanos, de gobernarse por ellos mismos cuando España ya no tenía capacidad para gobernar a las antiguas colonias, ¿no? España estaba en decadencia. Centroamérica, incluyendo México y nuestro país, Caragua, decidieron independizarse de la monarquía española, por lo que en una junta directiva organizada y ubicada en el Palacio Nacional de Guatemala, firman el Acta de Independencia de cada nación. En representación de la historia de lagos y volcanes, estuvo Miguel la Reinalda. Según historiadores, después de tres siglos desde la colonización española de los pueblos indígenas, de dichos pueblos nació la necesidad de gobernar con su propia ley y legislación. Sin embargo, para quienes la experiencia era poca, demoró trabajo conseguirlo. Ahí, en aquel momento, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, hay una, digamos, consternación por lo que se puede discutir y lo que se puede acordar ahí, ¿no? Hay mucho de expectativa, qué es lo que pueda pasar, porque después de 300 años de presencia española en Centroamérica, hay algo que se acomoda aquí, en la mente de las personas y dicen, hombre, ¿qué vamos a hacer sin España? ¿Qué vamos a hacer sin el rey? Porque el rey, en todo caso, era el centro, digamos así, del sistema de gobierno y el centro de la vida de los centroamericanos, en este caso. Otros se preguntaban, hombre, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a renunciar a ser también católicos? Porque también el ser español o hijos de España implicaba ser creyente católico, ¿no? Entonces hay un ambiente de expectativa, de consternación y aún de dilemas, ¿qué es lo que va a pasar, no? Cuando se da el anuncio en Nicaragua, sí hay problemas, porque en Nicaragua hay una petición que se ha estado haciendo desde allá por 1785, 90 aproximadamente, en donde no se quiere romper relaciones con España, no se propone romper relaciones con España, sino que lo que se propone es lo que se llamaba una autonomía administrativa, es decir, que se le dejara a los granadinos comerciar por sí mismos con los ingleses que estaban en la costa atlántica y de ahí pagar sus impuestos a la corona española. Nunca les aceptaron ese plan alternativo a Nicaragua, pero, es decir, al llegar el anuncio de la independencia, de la proclamación de la independencia, hay muchos disturbios, sobre todo en León, sobre todo en León porque los tomados prevenidos es cuando se redacta el acta de los nublados, que se llama. La independencia trajo consigo un enfrentamiento por el poder entre las ciudades de León y Granada. En los barrios de las personas, hay personas que todavía hacen tortillas para vender, por ejemplo, y eso me parece a mí, de alguna manera, admirable. ¿Sabe usted desde cuándo se hace una tortilla en Nicaragua? Desde hace más de 3.000 años. Yo le decía en broma a mis estudiantes, pero también un poco en serio, cuando yo impartía clases, todos los nicaragüenses debían saber hacer una tortilla, porque es parte de nuestro acervo cultural. Entonces, en ese sentido, nuestra cultura es parte de esa nacionalidad que debemos destacar nosotros, y esa nacionalidad parte de esa historia que empezó ahí en 1821 con nuestra independencia. Este fue el inicio en busca de la libertad de Nicaragua. Zayli Aguilar, Acción 10.